¡Buen día! ¿Saluda el señor o...? Podemos dormir juntos. Buenos días. ¡Buen día! ¡Buen día! Bueno, como decíamos, para las horas... La buena costumbre de saludar, contagiemosla. Juan trabajaba en una planta distribuidora de carne. Un día, terminando su horario de trabajo, fue a uno de los refrigeradores para inspeccionar algo. En ese momento se cerró la puerta, se bajó el seguro y quedó atrapado dentro. Aunque golpeó la puerta fuertemente y comenzó a gritar, nadie pudo escucharlo. La mayoría de los trabajadores habían partido ya a sus casas, y fuera del refrigerador era imposible escuchar lo que ocurría adentro. Cinco horas después, y ya al borde de la muerte, alguien abrió la puerta. Era el guardia de seguridad, que entró y lo rescató. Juan preguntó a su salvador cómo se le ocurrió abrir esa puerta, si no era parte de su rutina de trabajo. Y el anciano vigilante le explicó. Sabe, joven, llevo trabajando en esta empresa 35 años. Cientos de trabajadores entran a la planta cada día. Pero tú, eres el único que me saluda en la mañana, y el único que se despide de mí en las tardes. El resto de los trabajadores, me tratan como si fuera invisible. Hoy, como todos los días, me dijiste tu simple hola, buenos días, a la entrada. Pero nunca escuché el hasta mañana. Sabes, yo ya estoy anciano, y espero por ese hola, y ese hasta mañana, todos los días. Para ti yo soy alguien, y eso me levanta cada día. Cuando no oí tu despedida, supe que algo te había pasado. Te busqué, y te encontré. Sé humilde, y ama a tu prójimo. Todos somos importantes, todos. Desde tu jefe, hasta el que te vende el café por las mañanas. Valora y aprecia la belleza de un saludo.